Pero te conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno, aquí está arriba. La sala del agua de la playa. No, abajo, los espectadores. O espectadores, ah. La sala que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y cuando salgo era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo digo, la estiré, le puse un palo. Y se llegó a la cocina, eran las dos y media de la noche. Ricitas, ¿qué has hecho? Allí está jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve para las paelleras. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entre metida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera. Y a veces la mente paella. ¡Eso! ¡Anda madre! ¡Anda madre! Mirad, donde llega el agua. ¡Llegaba el agua el restaurante! ¡Había subido la marea! con los dos sacos de arco llama, llama para Sevilla llama a Sevilla y al último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando me cobró y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi amada más el agua y por la mañana había subido cualquiera estaba en el barco ese del petróleo en el prestigio en el prestigio en el prestigio y ya no trabajé más la cocina ya borré sin la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla ay, ya borré sin la playa ay, ya borré sin la playa hay mucho ralo no 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 ¡Ah!